En 1983 se descubrió el agente causal del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Han pasado casi cuatro décadas que aún no tenemos una vacuna para prevenir la infección por VIH. Hoy en día, a finales de 2020, se cumple más de un año desde la aparición del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, para el cual ya contamos con algunas vacunas aprobadas en tiempo récord. ¿Por qué hay múltiples vacunas contra el COVID-19, pero no contra el VIH-SIDA? Los virus son entidades que necesitan de una célula para poder multiplicarse y sobrevivir. Para que esto sea posible, un virus debe tener la información de su estructura dentro de ADN, tal como nosotros los seres humanos, o dentro de ARN. El VIH y el SARS-CoV-2 tienen este último material genético, ARN. Esta información tiene la receta de cómo generar más virus y sobrevivir, pero necesitan utilizar nuestra maquinaria dentro de nuestras células para poder reproducirse. Cada virus tiene capacidad para unirse a ciertos tipos de células. Esto se llama tropismo tisular. El SARS-CoV-2 del coronavirus tiene tropismo por las células respiratorias que tengan el receptor AC2, mientras que el VIH tiene tropismo por las células del sistema inmunitario, los llamados linfocitos TCD4, y va acabando con ellos poco a poco. Cuando nos infectamos por cualquier virus, nuestro sistema inmunitario tarda en reconocer y en formar armas contra estos virus. Es algo lento, dejando que aumenten su cantidad a niveles altísimos, lo que puede provocar daños irreparables o una infección difícil de acabar, incluso hasta la muerte. Una vacuna es capaz de enseñarle a nuestro sistema inmunitario a reconocer un virus más rápido, haciendo que nuestra respuesta defensiva cuando estemos expuestos a él sea más rápida y eficaz. En la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y el laboratorio Moderna, se desarrolló por tecnología de ARN mensajero. ¿Te suena esta molécula? ¡Claro! Es la molécula donde guardan su información el VIH y el COVID, solo que el ARN mensajero es una pequeña parte de su información total. En el caso de esta vacuna, es una molécula con información para crear la proteína S del coronavirus. Después, este ARN mensajero lo envolvieron en nanopartículas lipídicas y al inyectarla en las células musculares del brazo, esta entró en las células, fabricando la proteína con nuestra maquinaria. Después, el organismo detectó estas partículas extrañas y generó una alta inmunidad. ¡Muy bien hecho, Pfizer! Pero, ¿de qué depende que se pueda desarrollar una vacuna ante un virus, pero no para otro? En las vacunas que se han intentado desarrollar para el VIH, se encontraron estos impedimentos. Primero, el virus muta demasiado, cambiando su estructura. Esto le da una facilidad similar a la de un ladrón huyendo, cambiando su apariencia en todo momento. ¿Cómo vamos a reconocerlo si ha cambiado la estructura que la vacuna nos había enseñado? La facilidad de mutar está relacionada con los errores que el virus comete al multiplicarse. El SARS-CoV-2 tiene reparación de mutaciones muy eficaz, pero el VIH comete demasiados errores, y estos errores son muy seguidos porque se multiplica demasiado rápido. Segundo, las proteínas que delatan al virus del VIH están muy escondidas por un proceso de glicosilación, así que el sistema inmune batalla demasiado para identificarlo, mientras que el SARS-CoV-2 tiene múltiples proteínas S de espículas que le dan el aspecto de corona, y no suele ocultarse muy bien, por lo que nuestros anticuerpos que formamos con la vacuna sí se pueden utilizar a tiempo. Tercero, el VIH tiene una enzima llamada transcriptase inversa, que transforma su información de ARN a ADN para unirse a nuestro ADN, y así pasar aún más desapercibido por el sistema inmunitario, ya que se encuentra en un lugar bastante escondido, pero no está nada quieto aquí en la mayoría de veces, ya que es en este lugar donde el virus se ve favorecido en su replicación, porque nuestro organismo no identifica que ese material genético no es nuestro, y lo expresa de igual forma, y la información que realmente contiene ese ADN es la receta para crear más de este virus. Definitivamente este es un punto muy importante, ya que ninguna vacuna experimental del VIH ha podido acabar con el virus antes de que éste ingrese a nuestro ADN. Una vez que ingresa a este sitio, necesitaríamos unas tijeras genéticas para recortarlo de ahí, o bien matar a nuestra propia célula, algo más fácil, pero a la larga nada conveniente. El coronavirus no tiene esta enzima, por lo que no tiene esta forma de esconderse, solamente utiliza su ARN y proteínas para replicarse. Cuarto punto, los intereses económicos. Hoy en día, los fármacos antirretrovirales o TARBE por sus siglas, son muy eficaces para desacelerar el progreso del virus en el cuerpo. Y una persona con VIH que reciba su medicación adecuada, puede tener la calidad de vida bastante buena y muy parecida a las personas sin la infección, sin desarrollar el SIDA, más no es una cura definitiva. Este tratamiento es bastante caro, y no todos los países del mundo tienen acceso a ella, por lo que una vacuna sigue siendo para muchos lo más conveniente a largo plazo. Sin lugar a dudas, los intereses económicos son muy discutidos hoy en día, ya que si bien se ha demostrado que una vacuna para este virus es un gran reto, los intereses en su investigación han disminuido al poner el enfoque en fármacos que han demostrado ser funcionales, y se ha ampliado la mirada en otras estrategias, como la prevención por la profilaxis, preexposición o PREP. Pero no todo el panorama es tan pesimista. En la actualidad, una vacuna experimental para prevenir la infección por VIH ha llegado a la fase 3 de ensayos clínicos, es decir, la última antes de su aprobación para la población en general. El producto del laboratorio Janssen utiliza la misma tecnología que la empresa utilizó en su proyecto contra el COVID-19, un adenovirus modificado al que se le agregó una combinación de proteínas para que el organismo cree anticuerpos contra las diferentes cepas que causan el SIDA. Dentro de 2 a 3 años veremos la efectividad de esta vacuna. Si el video te pareció interesante, comenta qué más te gustaría saber. No olvides suscribirte al canal Mangel Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos más interesantes como este. ¡Muchas gracias!